hola y bienvenidos un día más a un nuevo freaky móvil cuánto tiempo hacíamos que no volvíamos al freaky móvil a ver un estreno de película de superhéroes y nada el señor cameraman y yo pues hemos ido a ver black adam y salimos ahora pues bueno para comentaros qué nos ha parecido una película que de entrada pues bueno deciros que al cámara pues le ha gustado lo justo y necesario porque en fin ya sabéis película de película dc y a mí sí que me ha gustado un poquito más tampoco me parece la pera limonera pero sí entiendo que es una buena película de dc con una acción que está muy bien metida con unos personajes con un carácter muy muy top pensaba que de rock se llevaría muchísimo más la película y creo que el plantel de secundarios está súper súper bien aunque quizá hubiera tenido más sentido traer algún algún superhéroe más pero bueno está bien la trama tiene sentido es decir es bastante lineal hay un par de giros de guión que pues están bien metidos están guays al final creo que es una película con un argumento bastante potente bastante interesante y que creo que cumple con lo que le podríamos pedir obviamente black adam aparece como lo que es un personaje ultra poderoso un personaje que creo que está muy bien interpretado por 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 the rock y y bueno a raíz de ahí pues bueno lo que son villanos como he dicho secundarios incluso personajes totalmente intrascendentes pues están bien lo que es el contexto de la peli mola mucho también y yo creo que en general es una película de superhéroes para disfrutar y que sí que es cierto que nos plantea un futuro vamos a decir interesante deciros que sólo hay una escena post crédito que comentaremos nosotros en el en el análisis es una escena post crédito potente es una escena post créditos de enjundia pues bueno podríamos decir como muchas de las escenas post créditos a las que nos ha tenido acostumbrado marvel en los últimos 10 años entonces me gusta encontrarnos con que nos encontremos con esto me gusta el universo que han hecho de shasam de black adam están obviamente tienen que estar conectados si habéis visto shasam entenderéis muy bien black adam especialmente el cómo adquiere los poderes y demás y para ser una peli de orígenes al final creo que son bastante inteligentes al pues no hace falta que uno por uno vayan diciéndonos quién es sino que creo que hace muy bien la presentación de los personajes prácticamente sin hacer presentación de personajes entonces hay muchas cosas que sí obviamente hay otras cosas que no hay otras cosas que no nos han gustado y que las tendremos que comentar en el análisis pero en líneas generales creo que hay que darle una oportunidad y creo sinceramente que más allá de si os gusta o no de c creo que el universo que se puede crear a partir de ahora puede estar muy muy bien sí que es cierto que hay infinidad de referencias que están muy bien metidas incluso algunas simplemente es que ni se mencionan sólo se ven y están y están guays así que eso una película de superhéroes para disfrutar no es un castañazo no me lo parece creo que es una película entretenida y sólo quedará pues ver cómo en las próximas semanas cómo va va evolucionando la crítica y demás y sobre todo esa escena post créditos que como digo es potente nosotros dejamos aquí esta reacción sin spoilers dentro de unos días pues en planeta fríptico tendréis lo que es un análisis de los que hacemos nosotros de lo que sí nos ha gustado lo que no nos ha gustado etcétera así que vamos a dejar aquí este esta reacción rápida este friki móvil si sois nuevos o nuevas por el canal pues bueno podéis echar un ojo a los diferentes tipos de contenido que hacemos le damos las gracias a los de siempre y nos vemos nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos vídeos